...no hacerse por lo menos con un punto. Marcelino que tenía muchas novedades en el once inicial, el guardameta Lacuette, Poli, Sinamá Pongol, Javi Guerrero y Beto, por ejemplo, en el equipo titular, ahí tienen a Delgado Ferreira con los dos capitanes. Y la primera jugada a favor del Getafe, con este disparo de paredes que desvía Lacuette, que ha estado bastante bien, por cierto, ha tenido intervenciones de muchísimo mérito. Quien está a punto de marcar a los 14 minutos es Cazorla, miren qué volea, el mes gol, por muy poco. La falta botada por Viqueira. Un error defensivo de David Cortés va a provocar el disparo de Aitor. La parada del Pato Abondancieri. La jugada a cargo de Manu del Moral. Minuto 34, nueva intervención de Lacuette, que va a estar providencial segundos más tarde. Se desesperaba Marcelino. Fíjense qué paradón de Lacuette, tras disparo de Casquero, el exjugador del Sevilla. Con la pierna envía la pelota a córner. Y es un acto reflejo, no es que el balón le dé a él. Saca la pierna y se la quita de encima la pelota, como buenamente puede. Pues hay portero. Sí, sí, sí. Insisto que para mí ha sido hoy de los mejores del recre. Ocasión para Sinamá con gol. Mete la mano a Abondancieri. No llega posteriormente, es Cazorla. Está más rápido paredes. Y fíjense lo que es el fútbol. Minuto 41. Falta que bota Viqueira. El bote está a punto de jugarle una mada pasada a Abondancieri. Saca el guardameta argentino. Y ahí se fragua la jugada del 0-1. La pelota que le cae a Pachón. Que lo hace francamente bien. Porque el disparo es bueno, pegado al palo. Vamos, da en él. Coincide ese gol que están viendo Belgetafe. Con otro marcado en directo hace unos segundos por Van Nistelrooy para el Real Madrid. Que abre una becha importante en el Bernabéu. 2-0 ante el Barça. Para Pachón es su primer gol esta temporada. Se la juega, con un compañero completamente solo. Mario Cotelo que se enfada cuando no le echa la pelota. Al principio, cuando ve el gol ya lo no se enfada. Es una decisión egoísta de goleador. Asume el riesgo. Si marca, a callar. Pero es que el que estaba al lado era Cotelo, que es lateral derecho. Normalmente tira mejor a puerta un delantero que un lateral. Sin duda una decisión inteligente. En este caso perjudicial para el recto. Por cierto, que no se enfaden los laterales de Pachón. A los 8 minutos del segundo tiempo llega el 1-1. La jugada es perfecta de Javi Guerrero. Que tiene una sociedad formada con Sinamá Pongol. Francamente bueno, porque este es el tercer gol de Pongol. Lleva dos goles Javi Guerrero. Y el gol ante el Betis. Y este eran pases de Javi Guerrero. La verdad es que lo hace bastante bien Sinamá Pongol. Que no se precipita. Dribla a Bondancieri. Y resuelve francamente bien. Pues bueno, ese era el minuto 8. Y parecía que el recreativo podía tomar las riendas del partido. Ante un Getafe que hay que reseñar. Juega muy bien al fútbol. En el equipo de Schuster. Observen esta jugada. Centro de Cotelo y remate de Manu del Moral. Es un ensayo de lo que va a ser el gol. ¿Qué momento más soñado por Uchi? Su debut en primera. Minuto 16. Fíjense el gol. El centro es de redondo. Y el remate casi en la misma posición de Manu del Moral. Lo único que pasa es que lo mete en las cuadras. Pide perdón el que fuera jugador del recreativo de Huelva. Le trataron muy bien y lo agradece. Efectivamente. Pero vamos, lo que más hubiera agradecido el público es que lo hubiera mandado fuera. Cumplido con su obligación. Se queda clavado la cueta, pero es que ahí no llega ni volando. Gol. El primero de Manu del Moral. Esa temporada. La jugada de Rosu. El disparo final de Uchi. Que fue lo único que hizo en ataque. Hay que darle tiempo, pero pronto será el de siempre. Y atención porque llegamos a la jugada clave del partido. Minuto 47. Pulido. Ahí. Se la lleva. Se la lleva. No se desesperen porque luego en polémicas van a ver mejor la jugada. Lanza Javi Guerrero y a Bondan Cieri le da a su equipo dos puntos. Decíamos antes que esta es una imagen de Copa del Rey. Y cuando acaba una eliminatoria el portero es el héroe y le abrazan todos. Pero es que el árbitro pita el final justo ahí. Es que hay goles de oro y paradas de oro, ¿no? Esta es una de ellas. Conseguía el Getafe el triunfo. El recreativo que la próxima semana visita el Nou Camp para enfrentarse al Barcelona. Y tienen la desesperación de Javi Guerrero y el consuelo de Merino, el gran capitán.